El siguiente programa es Clasificación ONP. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. A partir de esta hora, iniciamos Destino Café, un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Destino Café Uribe, un lugar emblemático para nuestra ciudad, para la ciudad de Pereira, que trae buenas noticias el día de hoy. Este lugar que fue conocido en otra época como el Parque de los Novios, lleno de romanticismo, lleno de poesía, lleno de muchas cosas buenas para la ciudad de Pereira, sitio de obligada visita. Pues aquí precisamente el alcalde de los Pereira nos ha cumplido un sueño que tenía desde llegar antes de su administración, crear el sistema de bicicletas gratuitas para la capital de Rizalda, como ya lo tienen otras ciudades como Manizales, como Medellín, como Río Negro, como la capital de la República. Y a fe que lo ha logrado, ¿no? Así es, hoy se realizó la inauguración y vamos a llevar toda la información a nuestros televidentes. La megabici, súper recomendada para que todos la usemos en el centro de la ciudad de Pereira. Pereira entonces con megabus, con megacable y ahora con megabici se convierte en una megaciudad cívica por excelencia. Igualmente hoy vamos a hacer un recorrido nuevamente por el norte del departamento de Caldas. Vamos a iniciar por la perla del norte, hablamos por el municipio de Neira, que tiene una golosina que tiene fiesta propia y todo, ¿no? Así es, Fabio, las personas que les gustan las golosinas tienen que disfrutar de ellas, se trata del corcho, que es una golosina muy recomendada y que además es afrodisiaca. Eso dice la persona que la hace y que nos va a mostrar hoy acerca de toda esta magia. Y una horita, hora y media más arriba de Neira está el municipio de Salamina, la cuna del paisaje cultural cafetero. Allí estuvimos nuevamente, pero también disfrutando de sus sabores, de las cocinas tradicionales, de la cocina ancestral en un sitio muy bello, que es la Fundación Escuela Taller de Caldas. Sí, Fabio, visitamos la Escuela Taller de Caldas, pero más adelante les vamos a contar un poco más de información de esta Escuela Taller, que es una escuela gastronómica, donde vamos a aprender y vamos a disfrutar muchos sabores nuevos. Y contarles que Pereira ya se prepara con todo para lo que va a ser la programación de las fiestas de la cosecha y las fiestas van a tomar, literalmente hablando, un vuelo muy alto, ¿no? Sí, Fabio, para las personas que son amantes a los sobrevuelos, al helicóptero, pues a la mejor manera o a la mejor forma de las grandes ciudades del mundo, pues llega a Pereira el helicóptero para que las personas en estas fiestas de la ciudad puedan disfrutar de sobrevuelos. Llega procedente de la capital de la montaña, de la ciudad de Mebellín, se llama Fly Colombia y queda Pereira a tono con las grandes capitales del mundo, lo tiene Nueva York, lo tiene Sao Paulo, lo tiene Buenos Aires, lo tiene Washington y ahora lo tenemos nosotros, increíble, pero cierto, y a un precio que nadie se lo cree. Ya les vamos a contar a ustedes, pues en Destino Café TV, sean bienvenidos. Y llegaron las megabicis a la ciudad de Pereira, un servicio que es público y gratuito y que ustedes van a poder encontrar en los diferentes parques de nuestra ciudad. Hablamos con las diferentes personalidades que nos acompañaron en la inauguración y nos contaron todo acerca de la megabici. Hoy inauguramos el sistema de bicicletas público, megabici. Se va a integrar al megabus y próximamente al megacable para que tengamos lo que se conoce como un sistema de transporte intermodal integrado con una única tarifa, integrado también de modo espacial. Estas bicicletas tienen una palabra que abren puertas y que garantizan que todos los ciudadanos la utilicen y esa es gratis. No cuesta un solo peso. Vamos a arrancar con cuatro estaciones. Una en el parque La Libertad, otra en el parque Olaya, otra en el parque Bolívar y la cuarta acá, en el parque El Lago. El próximo año estaremos implementando la expansión del sistema. Estamos estudiando algunas alternativas. Puede ser la Universidad Tecnológica, puede ser el sector oriental o quizás el sector de Cuba. Una expansión que permita empezar a masificar cada vez más el uso de la bicicleta. Para los que estén interesados en utilizarla, en disfrutar del servicio es muy fácil. Fotocopia de la cédula y una factura de servicios públicos. Y ya está. A utilizar las bicicletas públicas, hacer las gestiones, a ir de su casa al trabajo, hacer las vueltas en el centro de la ciudad, en fin. A utilizarla, queremos ver muchas de estas bicicletas verdes rodando por las calles de Pereira. Son 100 bicicletas, son en total 100 bicicletas, exactamente, no recuerdo, no sé exactamente, a veces que son como 100 bicicletas. Porque el sector de Cuba no estuvo en cuenta inicialmente. Bueno, porque hay que arrancar por algún lado. Y como bien ustedes saben, el 40% de los pereiranos asistan mínimo una vez al centro a la semana. Aquí es donde confluye mayor cantidad de pereiranos, por eso quisimos arrancar con el centro. Pero también porque queremos que las bicicletas cumplan lo que se denomina como la última milla. Que las personas, por ejemplo, se bajen de aquí, del sistema de transporte masivo, y tomen una bicicleta y lleguen a su lugar de destino a través de un medio de proporción humana, como es la bicicleta, y no se ocupe más espacio, ni se emita más gases, ni se contamine más. Estamos esperando a que la persona tenga una tarjeta que le sirva tanto para el tema de transporte masivo como para Megavis, y así mismo también para el megacable. Estamos generando esos niveles de usuarios, o sea, las personas que constantemente van a estar utilizando el servicio para poder nosotros hacer como tal este tipo de tarjeta. ¿Cómo avanza en este momento el sistema de masivo Megavis? ¿Hay una mayor cobertura? ¿Hay buena satisfacción al cliente? ¿Hay una buena acogida por parte de nosotros? Estamos muy contentos porque hoy tenemos más de 118 mil pasajeros al día. Esto para nosotros es importante. Estamos generando una gran cultura, dándoles, capacitando a los operadores, capacitando a los pasajeros, a los usuarios, para que la gente sienta esa tranquilidad. Y muy rápidamente, en unos 15 días, tendremos un convenio con la Policía Nacional, donde estarán en casa de nuestras estaciones, generando aquel tema de la seguridad, que para nosotros es tan importante. Estamos iniciando aquí esta labor el día de hoy, ya con el visto bueno de toda la parte municipal. La idea es arrancar con Pereira, prácticamente la misma operación en la que tenemos en Manizales. La idea es que vamos a operar de 7 de la mañana a 7 de la noche. Van a hacer préstamos por una hora y vamos a estar presentes en los principales parques del centro de la ciudad. ¿Cuál es en esencia el mecanismo para que la gente pueda acceder a este tipo de movilización? Exacto. Hoy iniciamos etapa de inscripciones de usuarios. Los usuarios simplemente necesitan adjuntar fotocopia de cédula, fotocopia de recibo público de donde residen y llenar el formulario de inscripción. Ya con ese proceso, simplemente presentando la cédula las siguientes veces, hacen los préstamos de las bicicletas. Bien amigos, nos vamos para la Perla del Norte, para el municipio de Neira. Estuvimos recientemente allí en la ruta de la Riería y hemos conocido cómo es todo el proceso de elaboración de un comestible, de un dulce que consideran afrodisíaco. Estamos hablando del corcho. Recordemos que Neira Caldas tiene las fiestas del corcho y aquí la nota especial que hemos encontrado allí, que hemos realizado para ustedes con uno de los creadores, personas encargadas de vivir empresarialmente de la elaboración del corcho en Neira Caldas. Pues este producto hace por ahí alrededor de unos 80 años, porque esto es una tradición familiar, viene desde mis abuelos. Pues el corcho es un producto muy agradable, es un producto muy típico de la región del pueblo y todo el que viene al pueblo desea probar el producto y ha gustado mucho. Este producto es elaborado a base de mano de res y panela. Son los dos ingredientes importantes, importantes, fundamentales para la elaboración del corte. La clave para que el producto salga bien elaborado, de buena calidad, primero que todo, la higiene, la pulcritud. Segundo, las medidas de la panela y tercero, los puntos. Hay que trabajar con medidas y puntos para que el producto salga bueno y lógicamente muy higiénico. Habemos varias personas, varias partes donde se hace el producto, pero el más antiguo, el más viejo, es el producto que fabrica. Pues acá en el municipio hay, habemos por ahí unas ocho o diez familias que trabajamos el corcho. En este momento estoy jalando este este moje para darle el punto que se necesita para ya pasarlo a los moldes. Es similar al tirado, pero el tirado se hace solamente de miel de 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 caña y azúcar. Y este siempre es más dispendioso. Este proceso es más más largo. ¿Cuántas horas en promedio dura la elaboración de un corcho desde que usted inicia el proceso? Más o menos ¿en dos horas? Pues prácticamente es todo el día. Todo el día desde empezar a cocinar la mano de res hasta dejarla en el en el punto en que estamos. Yo hago paquetes de de 10 unidades y de 20. ¿De 10 unidades? El de 10 unidades lo vendo a 2.000 pesos y el de 20 a 4.000. O sea que haga 500 paquetes de de 2.000 es un millón de pesos. ¿Y de acá sale corcho para otras zonas del departamento o solo todo se queda acá? No, de aquí de lo que yo fabrico todo la mayor parte es para el consumo de las mismas familias. En las otras fábricas donde hay fábricas grandes y sale corcho para otras partes. ¿Cuál es el proceso con estas cuencas que tomen forma? Esos son moldes. Esos son moldes. ¿Moldes de qué? Ese moldecito es de tubería de PVC. Sí, señor. ¿Y cada moldecito de esos da cuántas unidades de corcho más o menos? Cada moldecito puede dar por ahí 90, 100 unidades. Después de echarlo a los moldes yo lo dejo acostumbro a dejarlo de un día para otro para que me seque bien. ¿Está listo para mañana? Para mañana si Dios quiere está listo. ¿Tiene un punto de venta especial también aquí en Neira? No, señor, yo todo el punto de venta es acá en la casa, yo todo lo vendo acá. Sí, señor. Bueno, señores, a ustedes muchas gracias. Si tienes un sueño y tu corazón está dispuesto a ir tras él, queremos ser tus aliados. Juntos, construiremos maravillosas experiencias, momentos inolvidables de aprendizaje que serán herramientas para mejorar tu vida y la calidad de vida de todos. Somos una gran comunidad viviendo con una misión. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. En ese recorrido que hacemos por el norte de Caldas nos vamos ahora para el municipio de Salamina, la cuna del paisaje cultural cafetero. Hemos llegado hasta la escuela fundación, escuela taller de Caldas, una de las nueve escuelas existentes en el país donde tiene como función primordial el rescate de la cocina tradicional, el rescate de las cocinas ancestrales. Allí estuvimos y vean ustedes lo que nos hemos encontrado. En este recorrido amigos de Vecino Café con Raíces Tours estamos ahora en otro de los sitios imperdibles de obligada visita aquí en el municipio de Salamina, esta cuna de la riería, cuna del paisaje cultural cafetero y estamos con el doctor Fernando Macía, es el director de la fundación Escuela Taller de Caldas. Maestro, bienvenido, qué rico volver a estar con ustedes aquí con Destino Café, cómo va la fundación a propósito. Muchas gracias Fabio por la visita, usted sabe que siempre los recibimos por aquí con los brazos abiertos. Bueno, tengo para contarle que afortunadamente la fundación Escuela Taller de Caldas está en este momento iniciando una serie de proyectos de muchísima importancia, algunos por ejemplo con la UNESCO, cuando hablamos de la UNESCO estamos hablando de la protección de tapiales que es uno de los elementos clásicos de nuestra arquitectura. También con el Ministerio de Cultura acabamos de terminar un contrato de una sobrecubierta en la iglesia de las Mercedes que está en proceso de restauración y que es una de las más bellas de Salamina considerada bien de interés cultural de carácter nacional. Además de eso, pues avanzando en el tema de la preparación de personas en ese momento estamos trabajando talla en madera, recuperando el legado que nos dejó el Liceo Tangarife y el batangarifismo, su escuela. Estamos trabajando en gastronomía, en talla en madera, en electricidad, en bienes de interés patrimonial, en artesanía en Guadua y estamos a punto de abrir el taller de confecciones que también será una unidad productiva de la Fundación Escuela Taller de Caldas como viene funcionando el restaurante Sabores de Antaño. A propósito de Sabores de Antaño, la gente y los turistas que lleguen aquí, ¿qué se pueden encontrar? Aquí hay una magia especial con el tema de la cocina tradicional. Sí, claro, nosotros tenemos aquí una escuela de gastronomía ya muy posicionada en nuestro restaurante, están haciendo en este momento práctica alumnos de la Universidad Autónoma de Manizales y la idea que siempre se ha tenido en el restaurante además de que es un sitio muy bello es propender por ofrecerle al turista sobre todo esos platos tradicionales de la cocina salamineña que entre otras cosas le quiero mencionar sopa de remiendos, azorrete, respingachos, huevos rey, en fin, todo un menú de cocina muy tradicional que desde allí impulsamos constantemente. Y esta fundación de Escuela Taller de Caldas tiene un imperdible que ustedes amigos televidentes tienen que aprovechar cuando vengan aquí al municipio de Salamín. Estamos hablando de este gran restaurante Sabores de Antaño, comer, beber y charlar. Estamos con su chat Juan David Valencia, Juan David, bienvenido a Destino Café TV y a ver la gente que llegue aquí qué experiencia mágica puede vivir. Muchas gracias, Sabores de Antaño como tal es un restaurante que mezcla toda la arquitectura colonial con el sabor tradicional. Encontramos dentro de la Escuela Taller una casa colonial de salamina y fuera de eso manejamos todos los platos típicos de salamina. Salamina Caldas como tal es uno de los pueblos creería que el único que tiene una variedad gastronómica desde platos principales con proteínas propias tenemos postres propios y tenemos hasta sopa como tal insignia. En este restaurante tú puedes llegar cualquier día y puedes encontrar variedades de comidas manejamos todos los estilos de cocina tradicional y fuera de eso manejamos la cocina como tal salamineña esa cocina por lo general la manejamos por encargo cierto tú llegas acá y horas antes nos encarga la comida tradicional y nosotros se la tenemos fuera de eso que manejamos la comida vegana como tal somos el único restaurante en salamina que en este momento está ofreciendo esa carta. Una invitación terminal Juan David para que la gente venga a salamine y disfrute de todo el encanto que tienen estos sabores de antaño bueno pues son cordialmente bienvenidos a esta su casa la escuela taller de caldes y en especial el restaurante sabores de antaño un restaurante que como tal en este momento es uno de los ejes principales del sostenimiento de esta fundación fundación que hace saberes tradicionales involucra a todos nuestros estudiantes en este proceso y pues fuera de eso si quieren venir a disfrutar no solo de la arquitectura sino también del sabor tradicional este es el restaurante que deben de visitar Y si les gusta volar llega a la ciudad de Pereira la empresa que nos va a permitir realizar sobrevuelos en las fiestas de nuestra ciudad ya lo saben que durante esta semana van a poder realizar sobrevuelos y van a poder disfrutar desde el cielo de la querendora trasnochadora y morena Bien amigos de Vecino Café TV les queríamos comentar una muy buena noticia que tienen las fiestas de la cosecha este año 155 años Pereira es una fiesta y va a ser no solamente una fiesta aquí en la villa de Cañarte en su parte territorial en todos sus recorridos sino que va a ser una fiesta por el aire porque viene una atracción que es realmente importante y que solamente la tienen las grandes capitales del mundo como la tiene Washington la tiene Nueva York la tiene igualmente Sao Paulo en Brasil la tienen las grandes capitales del mundo y yo puedo dar testimonio de ello estamos con Diego Velásquez es el hombre de Play Colombia Diego bienvenido a Destino Café Televisión y a ver hombre cuál es esa muy buena noticia que le tienes a todos los colombianos porque vamos a volar por todo lo alto en estas fiestas de la cosecha así es Fabio muchas gracias y qué bueno poder compartir con ustedes esta gran aventura volar uno de los grandes sueños de los seres humanos y es como la innovación se toman las fiestas de la cosecha este año primer vez en Pereira y sobre todo en el marco de las ferias que un helicóptero estará sobrevolando esta bella ciudad a 300 metros de altura vamos a tener la posibilidad de que propios y visitantes se apropien del territorio de que vivan esa experiencia de que sientan el poder la libertad la magia de volar Fabio y sobre todo de ver de ver ese territorio de ver ese desarrollo de esta gran ciudad y de generar nuevas propuestas de valor para categorizar a Pereira y convertirlo al nivel de las grandes capitales del mundo como usted lo ha dicho Fabio Dios mediante a partir de cuando inician esos sobrevuelos qué duración tienen y lo más importante el costo el costo les va a dar risa de verdad ya les hablo del costo mire este es un recorrido de 33 kilómetros en 33 kilómetros tenemos la oportunidad de volar sobre el 80% de la ciudad pero van a ver todas las ciudades por todo lo alto el costo equipada con sus cámaras hacer todas las total además que no tiene ninguna restricción para las personas niños, jóvenes, adultos personas mayores podrán vivir esta gran experiencia esta es la mejor forma de crear una historia y para muchos de cumplir un sueño Fabio el precio ahorita les digo que es demasiado barato ¿cuánto dura el recorrido más o menos? 15 minutos son 10 minutos la propuesta de valor es 10 minutos y está entre 8 y 10 minutos lo que nos comprometemos con todas las personas que aborden este poderoso helicóptero es a que vamos a volar en esos 33 kilómetros que van a ver todos los lugares representativos de la ciudad el viaducto la villa olímpica la catedral el centro de la ciudad vamos a subir al norte hasta un poco más allá del centro comercial La Arboleda ahí hacemos un viraje a la izquierda y luego iniciamos un regreso para hacer la aproximación final al aeropuerto chicos y señores y todos esto solo cuesta 175 mil pesitos por persona ¿y tiene derecho a una especie de seguro? ¿qué seguridad? ah no, no total Fabio para volar un helicóptero y cualquier aeronave en Colombia tiene que cumplir los requisitos que son los que legitiman la torre de control cuando solicitamos un plan de vuelo entre ellos la proeficiencia del piloto que sea seguro que la aeronave cumpla con todos sus mantenimientos y que esté al día ¿usted es el piloto por casualidad o no? no Fabio no, no, no tengo sí la oportunidad de volar mucho pero el piloto en este caso es el capitán John Jairo Villada un hombre con muchísimas horas de vuelo un hombre con una experticia muy grande en el tema de la aviación y la seguridad el tipo de aeronave que vamos a utilizar para esta actividad me encanta me encanta hablar de eso mire Jet Ranger Bell Ranger Jet 206 este es canadiense por casualidad es canadiense ahora son producidos en Estados Unidos pero este es el helicóptero de mayor producción en el mundo y ese helicóptero de mayor producción en el mundo tiene una razón de ser es por la seguridad hay dos tipos de helicópteros hay unos helicópteros que funcionan como con el motor del carro un motor de cuatro tiempos para no complicar mucho la explicación y el otro que es este tipo son los motores que trabajan con turbinas con las turbinas de los grandes jets este avión tiene una turbina perdón este helicóptero tiene una turbina Rolls Royce y eso da garantía en el tema de seguridad capacidad para cuantos pasajeros seis pasajeros punto de partida Aeropuerto Internacional Matecaña del 16 al 26 muy importante Fabio esto cupos limitados o sea si un familiar lo quiere hacer ahora y de una vez queremos ocupar el helicóptero que lo llamen con la antelación que usted por supuesto el teléfono es 301-652-1043 es demasiado fácil ustedes nos escriben a ese número de whatsapp dan su intención nombres números de documentos y les reenviamos la confirmación le damos el teléfono para whatsapp gracias Fabio 301-652-1043 ¿cuántos vuelos al día vas a ir a hacer ustedes? bueno Fabio desde que salga el sol hasta que nos permita el aeropuerto y esperamos que toda la gente de Pereira propios y visitantes puedan vivir esta experiencia porque este es un proyecto que va más allá de estas fiestas queremos darle a Pereira ese regalo de tener un helicóptero para generar conectividad entre las subregiones de Rizaralda aquí hay un potencial inmenso incalculable en desarrollo turístico y es así entonces como queremos compartir con todos ustedes este proyecto y estamos a la orden de todos esta experiencia la ha vivido ya otras ciudades como Medellín Bogotá ustedes donde han operado también Fabio mire esta compañía tiene mucho tiempo y realmente son dos empresas Charter de Colombia y Fly Colombia y nos hemos unido a partir del 2013 cuando Medellín fue nombrada la ciudad más innovadora del mundo para generar esta propuesta de vuelos panorámicos y aportarle a la ciudad ese elemento categorizador pero en el trasegar pues del ejercicio nos dimos cuenta como Medellín se convierte en el centro de operación pero que debemos de llevar esta actividad como el circo del aire ¿qué hace un circo? ir de ciudad en ciudad somos el circo del aire creamos historias y cumplimos sueños si tienes un sueño y tu corazón está dispuesto a ir tras él queremos ser tus aliados juntos construiremos maravillosas experiencias momentos inolvidables de aprendizaje que serán herramientas para mejorar tu vida y la calidad de vida de todos somos una gran comunidad viviendo con una misión Universidad Tecnológica de Pereira un mundo de inagotables experiencias nosotros sí somos muy afortunados con este paisaje único en el mundo y por eso es que fuimos declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad ¿a qué opina mija? ¡qué belleza! a esto claro que sí doña Genoveva es que es más somos 47 municipios y más de 411 veredas dándole todo a esta región mire dándole cultura dándole arquitectura dándole café el mejor café de Colombia y del mundo claro que sí y vea mami a este señor Fabio Castaño esta revista tan hermosa que hace Travel Destino Café en esta revista promueve los caficultores todos los productores de cultivos de nuestra región esto es una cosa muy hermosa muchas gracias Fabio Castaño y salud por Travel Destino Café ¡qué belleza! ¡qué belleza! Dios bendito ¡ay Huaco! deja de hacerme los perros Huaco córrate más para allá esto es como maní largo 17 hectáreas de café me les va a decir que no pero vos si tenés plátano ¿sombraba en la finca o no? puro plátano hartón ¡ay! eso sí me gusta Huaco otra tacita corta de café oña Genueva que salita con la gente ¡ay! ¡ay! se nos acaba el tiempo amigos de Vecino Café TV no sin antes invitarlos para que disfruten de todo el encanto del paisaje cafetero a través de nuestra revista nuestra visión impresa de agosto y septiembre que viene con un especial bien particular un especial muy importante de la ciudad de Pereira por sus 155 años entonces todas las personas están invitadas para que busquen nuestra revista en los diferentes lugares donde están centros comerciales hoteles en aeropuertos y en los medios de transporte claro y en los puntos de información turística en los cafés imperdibles en muchas zonas de esta zona valga la redundancia gratuitamente pueden adquirir nuestra revista además de las redes sociales por supuesto que nos pueden encontrar también en las redes sociales nos encuentran como www.destinocafetev para que encuentren toda nuestra información en Instagram en Facebook y en Youtube que la pasen bien la cita es la próxima semana en este mismo día y hora en Destino Café un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Humanidad www.destinocafetev www.destinocafetev www.destinocafetev